¡Suscríbete al canal! ¿Nunca te has preguntado por qué cuando ves un cuerpo que te gusta se te va la cabeza? ¿O por qué cuando hablamos con nuestro crush nos ponemos tan nerviosos? Hoy hablaremos de eso que tanto nos gusta, amor y sexo. ¿Qué? Todo empieza de forma muy sencilla, en los sentidos. Son ellos los que preparan el cóctel, ese copazo hormonal que nos vuelve locos. Empieza el subidón y ahí ya no hay nadie que lo pare. Hasta que esto se regula naturalmente. Imagina qué horror estar con el hype ahí eternamente. Bueno, Sandra, quiero saber qué es lo que nos hace atractivos. ¿A mí qué nos hace atractivos? Yo también quiero saberlo. Tú eres atractiva, Sandra. Gracias. Por tu personalidad. Stop it. Oye, ¿pero de qué vas? Era irónico, pero bueno. A ver, ¿quién se hace atractivos? Depende tanto de cada persona, Javi. O sea, cada persona tiene unos gustos particulares. A ti te puede gustar más el olor de un perfume. Te puede gustar más, yo qué sé, la luz tenue, ¿no? Que se asocia mucho en las películas al momento sexual de la peli. Pero luego, más allá del contexto del acto sexual, hay estudios que, por ejemplo, han visto que los rostros simétricos son, por lo general, considerados más atractivos. O que buscamos parejas que se parezcan de alguna manera a nosotros, pero no demasiado. Entonces, hay mucha variabilidad. A ver, también te digo que estos estudios que intentan buscar una explicación biológica y evolutiva pura a cómo nos comportamos sexualmente, hay que pillarlos súper con pinzas. Claro. Porque yo, entre mis instintos y cómo me comporto yo sexualmente, hay tantas capas sociales y culturales de por medio que es muy difícil de explicar. Es muy reduccionista, ¿verdad? Es muy reduccionista, exactamente. Y al final se hacen generalizaciones teniendo en cuenta la variabilidad que hay y que cada persona es distinta y que hay tendencias, pero no verdades absolutas. Y otra curiosidad que tengo yo, ¿por qué hay cosas que se nos fijan tanto en la cabeza? Algo como, por ejemplo, el primer beso. ¿Tú te acuerdas del primer beso? Sí. O sea, a ver, es que primero que el primer beso se le da un bombo a nivel social, increíble. O sea, tú ya tienes un poco preconcebido que el primer beso va a ser como algo que vas a recordar, ¿no? También es verdad que cuanto más emocional es una experiencia, más se te fija en los recuerdos, ¿no? O sea, el primer beso justamente tiene que es único, es la primera vez, es la primera experiencia de este tipo. Y eso hace que se te fije mucho más en la memoria. Un ejemplo de esto es que si yo te pregunto cuál es tu segundo beso, o sea, cuál fue tu segundo beso, o el tercero o el cuarto, seguramente no te acuerdes. Pero te acuerdas del primero, ¿no? Es un poco por eso. ¿Y entre sexo y reproducción? ¿Qué me dices? A ver, te diría, mira, no somos los únicos animales que tenemos sexo por placer. O sea, esto ya hay delfines, hay muchas especies que tienen sexo por placer. Podríamos pensar que el ser humano de las cavernas era más libre sexualmente. Luego, en el momento en que se impone una religión cristiana, por ejemplo, pues el sexo ya va con fines reproductivos, salirse de esos pecados, ¿no? Y a medida que una sociedad evoluciona y se vuelve más libre... ¿Volvemos a las cavernas? Bueno, sí, no. En plan, no volvemos a las cavernas, pues suerte, podemos estar en casa, pero somos sexualmente más libres. Entonces, ha ido fluctuando mucho. Sexo por placer, sí, depende de la zona geográfica, de la cultura, de un montón de cosas. Y oye, ¿qué factores influyen en el aumento o disminución del deseo sexual? A ver, hay cosas como súper cotidianas, por ejemplo, como el cansancio o el estrés, que son la causa principal de falta de deseo sexual. Y esto tiene una explicación realmente biológica, porque esto es debido a que el sistema nervioso simpático, que se encarga... El antipático no, que se encarga... Sabía. Fatal. Que se encarga de provocarnos reacciones de huida o de lucha cuando hay un peligro. Este sistema nervioso también inhibe el deseo sexual, lo cual tiene sentido, porque a mí si me viene un depredador a atacarme, no tiene sentido que me apetezca, de repente, hacer otra cosa que no sea huir. Eso, todo mal. Y por eso yo a veces veo series como La Casa de Papel y digo, esto no es verdad. O sea, tú no puede ser que estés en una situación de estrés y mazo de miedo y peligro y ahí esté todo el mundo niándose con todo el mundo, ¿sabes? En plan, eso no es muy científicamente correcto, que digamos. Bien. Hay muchos listos sueltos que saben perfectamente cómo, cuándo y dónde termina el amor. Te la están colando. Cuando nos enamoramos, el cerebro emite una serie de señales que se activan cuando estamos con esa persona. Y nos dejan también un poco atontados. Pero no es el corazón, es el cerebro, el circuito de recompensa. Se activa también con la comida, con las redes sociales y con las drogas. Ramón, voy a empezar muy fuerte. Uno de estos mitos así súper famosos. ¿Es verdad que el amor solo dura tres años y después ya estamos hasta los mismísimos? Eso es una sandez. El amor es como cualquier conducta que se mantiene en función de cuanto mejor te trates, más dura el amor. Hay montones de parejas que se aman durante tres, durante quince, durante veinte, durante cincuenta años. Eso de que el amor se acaba los tres años es una chorrada. Pero es verdad que esa pasión sí que tiene una fecha de caucidad. La limerencia dura unos pocos meses normalmente. Y eso es cierto. Todo el que ha estado en amor alguna vez sabe que este subidón luego remite y cambia. Limerencia, cuando empiezas una relación con alguien y todo es un cóctel de hormonas. Pero que cambie no quiere decir que desaparezca. Ahora, si tú me dices el ciego inicial del amor no es eterno, pues claro, pero eso ya se sabe. Bueno, una palabra que resuena muchísimo hoy en día, cada vez más jóvenes, y que se utiliza yo creo que a veces también como un poco peyorativo, que es el tema de la friendzone. Que parece que por tener una amistad tenemos que estar obligados a querer algo más con esa persona. Pero, ¿se puede salir de la friendzone? ¿Qué explicación tiene psicológica? La friendzone es un intento de reducir disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un malestar que tú experimentas cuando tienes ideas que son contradictorias en tu cabeza. Ahora tú imagínate la situación de, tú a mí me gustas mucho, tú me dices que me quieres mucho, pero nos follamos. Esto me genera un malestar, una disonancia, además de un dolor de huevo, porque yo no encuentro cómo conciliar esto. ¿Cómo resuelvo la disonancia? La mayoría de las veces, la mayoría de las veces la resolvemos insertando una justificación. Ah, es que Rocío me ha puesto en la friendzone. La friendzone no existe. La friendzone es que no quieren follar contigo, Paco. Ya está, ya está. No quieren follar contigo porque no le gusta a esta chica en concreta por la razón que sea. No existe la friendzone. Para salir de la friendzone, tú tienes que incrementar tu atractivo, pero no por el tema de la friendzone o no friendzone, sino porque en general las conductas que más atractivas encuentran las mujeres heterosexuales, de acuerdo con investigaciones como las de Goldman y Levinson, son demostrar competencia en algún campo. Los músicos follan porque tienen una habilidad que no es tan común, no es tan común, y entonces cuando desarrollan esa habilidad y lo hacen con nivel, resultan atractivos. La capacidad de conectar emocionalmente y escuchar a la otra persona, el sentido del humor, en general la inteligencia suele considerarse bastante atractiva, o sea, hay multiplicidad de conductas. Estar bueno ayuda también, pues sí, es cierto, nunca sobra. La friendzone no existe porque no se trata de que las chicas conscientemente digáis a la gente que me trate bien los voy a tener como amigos, pero para follarme voy a ir con los malos. Eso no se hace. Eso nadie piensa así en el mundo, una justificación jarto machista. Si una chica te trata bien, porque tú la tratas bien, quieres ser tu amiga, es una persona normal, porque es normal que los amigos se traten bien. Vale, pero mucha gente vive de crear estrategias para salir de esa friendzone, para decirte, con esto infalible te la vas a follar. ¿Eso qué pasa con eso? Eso es aprovecharse de la desesperación de la gente. Eso está mal. Hemos hablado mucho de estudios con referentes heterosexuales, parejas monogamas, pero que nos depara el futuro, porque cada vez hay otro tipo de parejas más visibles, no heteronormativas, abiertas, poliamor, alegría. ¿Eso qué va a pasar? Hombre, predecir el futuro siempre es una cosa jodida, pero para empezar, no hay nada nuevo, hay cosas que se ven más. Las parejas abiertas no son nuevas. Nuevo es la difusión y la publicidad que tienen. En la antigua Roma había muchísimos casos de hombres y mujeres que tenían perfectamente acuerdo dentro de su matrimonio, que manteniendo una forma mínima, pues aquí cada uno hacía lo que le daba la gana. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo que han hecho algunas historiadoras fantásticas mostrando a cómo las lesbianas se han invisibilizado, porque hasta hace cuatro días el que dos mujeres vivieran juntas, solas, como una pareja, todo el mundo decía, no, es que son muy buenas amigas. Señora, que se comen el coño. Ya, pero son muy buenas amigas, es una amistad muy bonita. Dos hombres haciendo lo mismo los habrían emplumado y los habrían tirado por un cagacantilado. Pero a estas no. ¿Por qué? Porque simplemente no se pensaba en ello. Entonces, ¿cómo será el futuro? Lo único que yo me atrevería a anticipar es simplemente que habrá más oportunidades, porque ahora tenemos más capacidad de conocer a gente de la que teníamos hace unas décadas. Me gustaría pensar que lo que va a traer el futuro, sobre todo, es menos gente infeliz con su orientación sexual. Pero luego, ¿lo que es el tema de tablar relaciones y follar? Yo creo que va a seguir más, básicamente lo mismo. Quizás nos volveremos más creativos con algunas cosas. Estoy aquí con la sexóloga Alba Povedano y vamos a hablar de amor, sexo y relaciones. No sé si a ti te pasa, pero a mí me cabrea un poco que parece que no se pueda estar en soltería o que se vea a las personas solteras como a ver si te echas novio ya, ¿no? Podríamos quitar un poco el estigma que hay alrededor de lo que es la soltería, ¿no? Lo que significa. Pues sí, Rocío, a mí también me cabrea bastante y además hay algo que me molesta especialmente y es que actualmente no hay ningún referente ni en televisión, ni series, ni películas, ni nada que podamos ver cómo se vive esa soltería de forma feliz, alegre, escogida, una soltería escogida en la que tú quieres vivir de forma tranquila o a lo mejor quieres vivir tu sexualidad estando con quien te dé la gana sin tener que dar explicaciones o sin tener que querer estar con alguien. ¿Por qué queremos estar con alguien? Igual no quiero estar con alguien, ¿no? Que ojalá hubiera más referentes en televisión o ojalá hubiéramos personas a las que pudiéramos fijarnos para poder coger ese ejemplo y decir, oye, pues yo también quiero estar así e identificarme, ¿no? Venga, guionistas del mundo, curráoslo un poco más. Personas libres, solteras, felices y sexuales. Un poquito de variedad, hombre. Si yo vivo una relación no convencional, abierta o poliamorosa, ¿crees que me puedo encontrar con problemas hoy en día? ¿Estamos preparados para algo así? O sea, la sociedad además está hecha para parejas, ¿no? Para dos personas, no todo. Te vas a un restaurante, está hecho para dos. Te vas a hacer un viajecito, está hecho para dos. Te vas a... cualquier cosa está hecho para dos, ¿no? Entonces, en nuestro esquema mental, desde que nacemos y mientras nos van educando, vamos haciendo una idea de dos personas. Entonces, para abrir eso, para tener en cuenta las emociones de otras más personas, yo tengo que tener una conciencia que sobrepasa a lo que yo estoy educada, sobrepasa a lo que yo estoy viviendo en la sociedad. Pocas personas se dan cuenta que abrir una relación o vivir en el poliamor se necesita muchísimo más conocimiento, muchísimo más entendimiento de las emociones y de mirar el mundo interior y de empatizar, de saber qué es lo que siente la otra persona y de tenerla en cuenta. Pero, bueno, poco a poco puede ser que vayamos cambiando y ampliando un poquito más toda esa visión de dos dualista, ¿no? ¿Cuántas veces al día piensas en sexo? Pues una, ¿no? Cada media hora. Yo creo que unas cinco o así en un día base y ampliable. ¿Al fin de semana? Según al fin de semana. Pues no creas que tantas. Yo diría que entre una y tres, dependiendo del día. Sobre todo cuando salgo de fiesta y tal, sí que me da un poco más. Pues yo creo que básicamente todo el rato. Unas... 10, 20. Yo creo que tres o cuatro y viendo un poco si me da tiempo a consumarlo o no, la verdad. ¿Cómo encontramos pareja? Instagram, Badoo, Tinder. ¿Estamos eligiendo nosotros o están eligiendo por ti? Entonces, Nerea, ¿qué opinas? ¿Pensamos tanto en sexo como nos dicen? A ver, hay estudios que dicen que pensamos en sexo cada siete segundos. Eso es mucho, ¿eh? Igual se les ha ido un poco de madre el estudio, ¿sabes? Igual está un poquito mal hecho porque es que no entra en cabeza humana. 500 veces a la hora y sexo, sexo. La cosa es eso, que es que cuando se ponen a hacer estudios y te dicen, dime cuántas veces piensas en sexo, pues es que ya te han metido ahí en qué pensar. Entonces, ya no pueden salirse de ahí. Cuanta mayor sexualización parece que es mejor. Y, bueno, hay un filósofo que es Foucault, que es el primero que señaló que, bueno, que hablar de sexo puede ser una manera de control de la vida privada de nosotros. Y creo que están utilizando el sexo de esa manera. Otra más, ¿no? Porque ya no la están controlando. Sí, por si no tuviéramos suficientes, esa más. De forma que me controlen con sexo, yo prefiero que me controlen con caballero. Y esto realmente está matando el amor. O sea, realmente estamos viviendo una época en la que el sexo se está comiendo el espacio que tiene el amor. Creo que eso también es un mito. O sea, es un poco sensación de que, pues por la afluencia de apps, de repente solamente queremos follar y en realidad no. O sea, sigue habiendo amor igual que siempre. El amor yo creo que sí que hay algo que está cambiando. Es la idea de amor romántico, ¿no? Es algo que estamos intentando deconstruir y en ese proceso de deconstrucción estamos un poco en un galimatías extraño. El Disney este, ¿no? Estamos matando a... Sí, es como yo no quiero que ningún príncipe me rescate. Sabes, de llame rejato yo sola, gracias. Y el tema de las apps, Tinder y estas cosas, nos parece que es algo transparente, pero detrás, y yo lo sé, hay un algoritmo. A ver, un algoritmo es la manera que tiene un programador de preparar una app. Es decir, qué te enseña, qué no te enseña, qué quiere que hagas para mantenerte ahí enganchadísimo. Entonces, están pensadas para tenerte ahí enganchadísimo. La aleatoriedad en las aplicaciones no existe, ¿no? O sea, creo que todos los que estamos convivimos con el algoritmo. O sea, es igual que hay quien convive con Dios, pues el resto convivimos con algoritmos. Y, bueno, pues es algo que hay que implementar en nuestro día a día y saber que eso existe, pero igual que existen las clases sociales. Es decir, yo voy al bar de debajo de mi casa en Vallecas y no es lo mismo que el que se va al Palace. Pues existen algoritmos, digamos, más intangibles, que serían los de las redes, y algoritmos más materialistas, que serían, pues eso, las clases. Llegará un momento en el que, guiados por la biología, poco a poco también la vayamos aplicando aquí y, pues no pidamos un nude, sino pidamos un genoma. Berea, estoy cachondo, me mandas tú a de... Dame un momentito, que ahí me pongo. Bueno, bueno. Uf, Javi, venía con un subidón y me estoy quedando, no sé, fría. Ah, sí? Pues yo estoy cachondísimo. ¿En serio? Como el interior de una estrella, igual de caliente. Hostia, vas a tope, ¿eh? Vas a tope. En fin. La vida, el físico. El día de hoy me ha planteado muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿en el futuro seremos más poliamorosos o seguiremos siendo monógamos? ¿Nos pasará como los japoneses, que son cada vez más asexuales? Hostia. ¿Y saldrías con alguien si supieras que va a morir joven? Tú, qué mal rollo. Mucho. Ahí sí que me has dejado frío. Me sacaste del interior de la estrella. Me sacaste en Plutón. En cualquier caso, para más preguntas, más cuestiones sobre el universo, más capítulos aquí en What. Soy tu idea, cabrón. What. 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 Gracias.